¿Sabes cómo recargar el celular que te da tu empresa? ¡Sí! ¡Es súper fácil! Tienes tres opciones para realizar una recarga virtual. 1. Acércate a cualquier punto de venta autorizado como bodegas, farmacias, grifos, supermercados y centros de atención al cliente de Claro y solicita tu recarga desde 3 soles. 2. Ingresa a la web o al app del banco de tu preferencia. 3. Ingresa a la página web de Claro www.claro.com.pe ingresa tus datos y el tipo de compra que deseas realizar y recarga con tus tarjetas de crédito de Visa o Mastercard. ¡Y listo! Puedes aprovechar mejor el saldo de tus recargas activando un paquete de megas, minutos, mensajes de texto y paquetes cargamontón. Elige el que más te convenga. Solo envía un SMS al 779 con el código de paquete que deseas adquirir o llama sin costo al asterisco 779 y elige la opción del paquete de tu preferencia. Y sigue comunicándote más con Claro.